Bueno, muchas gracias. Estamos con Jaume Roures. ¿Lo pronuncié bien, Jaume? Lo pronuncié. Y bueno, Jaume es socio gestor. En algunas publicaciones te nombran como CEO, director ejecutivo, pero bueno, tienen una organización muy peculiar donde los cargos son horizontales, no están escritos, pero todos ayudan. Exactamente. Jaume, la primera pregunta, ¿esta empresa multidisciplinaria de dónde viene? Esto viene del principio, porque nuestra idea era, digamos, dar el servicio más amplio a nuestros clientes. Y el servicio más amplio, pues, no tiene fin, por decirlo de alguna manera. Digamos, empiezas haciendo deportes o empiezas haciendo una serie o unos informativos y después le vas proponiendo al cliente, en función de quién sea, pues otras posibilidades y esa ha sido nuestra idea desde el inicio y eso ha sido lo que hemos ido haciendo, porque al final las televisiones, en el caso de las televisiones, televisiones son difusoras de programas, no tienen ni por qué producirlos, ni por qué tener unidades móviles, ni grandes estudios, ni tal. Es una antena donde hay una dirección que lo que tiene que tener claro es cuál es su orientación, al público al que se dirige y para esto qué programas, qué informativos, qué deportes necesita. Pero esto no quiere decir que lo tenga que hacer él. Ahora, Jaume, creo que son únicos. Yo no conozco un grupo internacional así como ustedes, que de repente hacen una película que gana un Oscar o que la división de ingeniería diseña y realiza un canal que entregan llave en mano para un cliente o hacen eventos, estudios de mercado. Y yo creo que sí que es único. Tampoco reproducimos esto en todos los sitios que estamos. Hay sitios en los que solo desarrollamos uno de los aspectos, por las razones que sean. Digamos, en Medio Oriente, pues los contenidos es un tema muy secundario, mientras que los servicios son muy importantes. Pues eso, nos adecuamos un poco a la situación de cada país. No vamos haciendo, reproduciendo mediapros en pequeño por todo el mundo. Jaume, ¿y nuestro territorio de América Latina? ¿Están, bueno, en Argentina, con Promofin, PromTV? ¿En Brasil están? ¿Están en México? Televisa es parte accionario un poquito de esto. Ahora abriremos una oficina en Cuba. ¿Ah, sí? ¿Nuevo? Esto es una primicia. Esto es una primicia. Calma, me pegará la bronca, ¿por qué no? ¿Pero que ya pronto? Sí, yo espero ir allí a mediados de noviembre, a ver si lo puedo cerrar. ¿Y en qué rubro? O sea, producción, contenido, servicios... Bueno, allí hay un aspecto que tiene que ver con el deporte, con la producción de béisbol, y hay otro que es que ahora todo el mundo se ha enterado de que existe Cuba, ¿no? O la gente ya no tiene miedo a los americanos. Y, bueno, nosotros, los cubanos, hemos hecho dos películas ya, y después nosotros ya dábamos desde hace tiempo servicios de satélite desde allí a televisiones que venían, pero en grandes ocasiones, y ahora lo que queremos es estabilizar todo esto y tener una oficina allí para... Y tener una presencia física y eso. ¿Desde noticias hasta...? Bueno, es que ahora como va mucha gente, Cuba además es... Una, tiene grandes profesionales del audiovisual, y dos, es un inmenso plato para hacer mucho tipo de programas o de series diferentes. Entonces hay que poner esto, pues moverlo, agitarlo, ponerlo en valor y ofrecer estos servicios. ¿Y Perú? ¿Que está ahorita bueno, bonito, barato? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos alguna cosa en mente, pero todavía no. Pero todavía no. ¿Algo más, Jaume, que quisieras enaltecer nuestro territorio de América Latina, que es nuestro objetivo? Bueno, digamos, a ver si somos capaces de, no de superar las crisis, sino de tener una evolución más tranquila, más orgánica, porque digamos, bueno, también en España, no solo en América Latina, pero hay esas grandes oscilaciones en la situación económica, pues que nunca te permiten desarrollar todas las capacidades que hay en el continente. Las capacidades, no me refiero solo económicas, sino de talento, de creatividad y tal, que las ha habido en contenidos de televisión, pero las ha habido en el mundo de la publicidad y las ha habido en prácticamente todos los ámbitos. Entonces esa inestabilidad económica, periódica, pues yo creo que hemos de ver si somos capaces de tener una vida más tranquila y que permita un progreso que beneficie a todo el mundo. ¿Y van a seguir invirtiendo en la región? Nosotros vamos a invertir y continuaremos trabajando y cualquier oportunidad que se abra, pues estaremos allí, lógicamente. Gracias.